La ministra Lina Paul presentó este martes a la Comisión Nacional de Protección Civil y Mitigación de Desastres el primer informe nacional del estado de los riesgos y vulnerabilidades. Hemos hecho un trabajo durante varios años de investigación, estudios de caso, análisis de la realidad del país, estudios científicos, técnicos de mucha profundidad que ha resultado ya en que el país pueda tener un compendio extraordinario, un informe nacional del estado de los riesgos y las vulnerabilidades. El informe presenta una radiografía sobre la situación actual del país en materia de riesgos y vulnerabilidades. Este informe muestra una caracterización detallada de las distintas amenazas que afectan a nuestro país, las amenazas geológicas, amenaza sísmica, volcánica, amenaza por tsunamis, amenaza por deslizamientos. También pretende mostrar las características principales de nuestras tipologías constructivas y el grado de vulnerabilidad que estos pueden tener ante distintas amenazas, la vulnerabilidad social que enfrenta nuestro territorio nacional. Hemos venido construyendo instrumentos, herramientas que le permitan a la Comisión Nacional realmente desarrollar un nuevo nivel en cuanto precisamente a la calidad en la gestión de riesgos. Este estudio servirá como punto de partida para la definición de alineamientos para la reducción y mitigación, incluyendo medidas de prevención y preparación. ¡Gracias!